El municipio de San Marcos históricamente ha sido uno de los más afectados por irregularidades en el servicio del agua potable. El presidente de ANDA llegó hasta la zona para inaugurar un nuevo pozo con el cual se beneficiarán unos 15 mil habitantes del municipio. A la hora nos hacemos presentes acá para poner a funcionar este pozo nuevo aquí en San Marcos y lo que pretendemos es ir mejorando la cobertura del servicio de agua potable en este municipio que por años ha sido deficiente y hay zonas que le damos una vez cada 10 días y lo que queremos es darles agua todos los días. Entonces ha sido un trabajo maratónico por parte del personal de ANDA, realmente ellos son los que han hecho esta obra posible y a partir de ahora el servicio de San Marcos va a sentir una mejora considerable. Habitantes de las zonas agradecen la iniciativa que solventará buena parte de sus problemas. Este pozo pues nos va a venir a beneficiar a muchas colonias, hoy me doy cuenta que el señor presidente de la república está cumpliendo lo que él prometió y eso es lo que el pueblo salvadoreño necesita o necesitábamos, que se preocupara por nosotros los pobres y con este pozo primeramente Dios vamos a tener agua, aunque sea no todos los días, pero aunque sea uno, dos días y dos días no. El invierno no teníamos problemas, pero el año pasado en el verano sí tuvimos problemas, por eso estamos felices ahorita que ya no vamos a tener ese mismo problema, estamos dándole las gracias a Dios por esta bendición. Para febrero empezarán con un plan de cambio de tuberías a nivel del área metropolitana, muchas ya dieron su vida útil, para la ejecución del proyecto se invertirán 50 millones de dólares. Por ejemplo el caso de ayer de Mariona, que fue una alta presión y se dio la tubería, pero eso es debido a que ya dio la vida útil la tubería. Queremos empezar por ejemplo en las zonas que estamos interviniendo, como por ejemplo aquí en San Marcos, en Ciudad Futura, en Ayahualo, en Santa Tecla, en el centro capitalino de San Salvador. Con este pozo van 19 nuevos o en ejecución y 23 rehabilitados. Se pretende que la mayoría de los municipios de San Salvador ya no dependan de la planta potabilizadora de las pavas. Para Noticiero Hechos, Erick Alfaro.